¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo un nuevo video acerca de cómo elegir tu local de votación para estas elecciones en abril del 2021. Bueno, la OMP nos permite seleccionar hasta tres lugares cercanos a nuestro domicilio de donde nosotros vivimos. Y pues, sin más que decir, y antes de continuar con el video, también te invito a suscribirte a mi canal en la parte de abajito, donde dice suscribirse y darle clic en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuemos. Primero vamos a abrir nuestro navegador. Bueno, acá hemos abierto el Chrome. En la parte de arriba vamos a escribir elige tu local punto P. Así como está acá. Le vamos a dar clic en Enter. Y pues nos va a cargar esta plataforma. Elecciones 2021 dice Generales 11 de abril. Y pues en esta plataforma le vamos a dar donde dice Empezar. Aquí le vamos a dar No para que no nos salga el instructivo. Acá vamos a cerrar esta pestañita. Y pues nos sale, para ingresar nuestro número DNI, ponemos el número DNI, el código de referencia del DNI, el que está al costado del número del DNI. Bueno, la fecha, el mes y el año. Una vez ya tengamos estos datos, pues le vamos a dar donde dice Siguiente. Y le voy a dar clic en Siguiente. Y pues nos pide acá esto, que registremos nuestro número de celular para que nos llegue un código de verificación. Le damos clic en Siguiente cuando ya lo tengamos. Bueno, yo ya lo tengo. Le voy a dar clic en Siguiente. Esperamos a que cargue. Y pues voy a esperar a que me llegue el código. Bueno, el código ya me ha llegado. El código es este. Lo tengo que registrar en la parte de arriba. 1, 9, 4, 9, 6, 4. Y le vamos a dar clic en Siguiente. Esperamos a que cargue. Y pues aquí nos pide que ingresemos nuestro correo electrónico. Otra vez que pongamos nuestro correo electrónico y nos salen nuestros datos. Y también, pues, lo vamos a dar clic en Siguiente. Y nos dice Hola Joel, elige tres opciones de local de votación de tu preferencia. Ustedes pueden elegir hasta tres opciones. Le vamos a dar clic acá donde dice Continuar. Para que ustedes puedan ver la manera de cómo podamos agregar estas opciones. Vamos a cerrar aquí. Le vamos a dar clic en Continuar. Y pues yo vivo cerca a una escuela que es la 82674. Y pues la voy a buscar. Escuela 82674. Voy a escribir acá en el buscador. Acá nos sale el GPS, ¿no es cierto? Para encontrar nuestra ubicación. Bueno, le voy a dar en Buscar. No me sale. No me sale, no me sale. A ver. Entonces voy a buscarla acá. Voy a mover este cursor hacia la parte de abajo. Y pues por acá debe de estar. Bajamos, bajamos. Y aquí está. Dice Institución 82664, bomba marca. Y pues la voy a seleccionar. Le voy a dar en Continuar acá. Y le voy a dar donde dice Elegir. Bueno, acá le voy a dar donde dice Elegir. Ahí está. Está demorando un poquito. Y pues ya se ha elegido. Vamos a dar clic en Continuar. Y pues acá tenemos dos opciones más para elegir. Y una vez que ya ustedes tengan esas dos opciones, pues le van a dar en Guardar. Bueno, yo no lo doy. Porque todavía, aún no sé si es que de repente viajaré. Estaré en otro lado. Y pues de una y otra manera tengo que elegir mi ubicación exacta. Como todavía faltan cuatro meses. Y pues eso ha sido todo por hoy. Espero se suscriban a mi canal. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.